... Dale José Abustino ¿Quieres que haga otra vez? ¿Quieres que haga otra vez? No, no, no No, no, no Bueno, venga, no, no ¿Quieres que haga otra vez? Dale Quédate, mami, que la agarro Uní, vamos ¡Vamos! 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 ¡Auglera! 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 ¿Quieres que haga otra vez? ¡Auglera! ¡Auglera! La última vez que hago, dígais ¡Mami! ¡Mami! ¡Auglera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pero me chupete. ¿Cómo chupete si vos se brandó, Tania? ¿Te bajiste la hucha? Mirá, vos sabías una cosita. Este, este dedito, este, mirá, escuchá este cuento, escuchá. Este dedito, este, se fue a cazar un pajarito. Cazó el pajarito y este dedito le despidió así al pajarito. ¡Oh! ¡Va a las dos! ¡Esperá, espera! Este otro dedito vino y le puso listo, listo, preparado para hacer el piso. ¡Este le cocinó! ¡Ay, qué rico el olor! Y este pajarito picarón vino despacito y le robó, le robó, le robó. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Y le comió una garita! Bueno, vamos a hacer esto acá. Este dedito, chiquito, se fue a cazar un pajarito. ¿Qué pasó al pajarito? Este le sacó todas las bonitas. Así, 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 así. Este le cocinó... ¡Ay, qué rico, qué rico para cocinar! Y este barbito le comió al bagarito y ese así se escapó corriendo para que nadie le agarre. ¡Venga a la mesa! ¡Venga a la mesa, che! ¡Ya voy! ¡Vamos a ocupar en toda la fila! ¿Está bien? Acá hay una, ¿no? Porque yo no vijero para los trenes, ¿no? ¿Dónde está la mamá? Yo no quiero, papá, no quiero comírnos más. ¡Prepárate, que llegó la comidita! ¿Quién quiere chorizo? ¡Papá, papá! ¡Mira esa papita! ¡Venga acá! ¡Venga acá, papá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, David, que querés! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! Que realmente ella recibió dinero de parte de Alejandro. Gracias.